Bienvenidos al canal Defensa Militar. Estamos de nuevo con vosotros con las novedades importantes de la agenda. La guerra entre Ucrania y Rusia continúa con ataques mutuos en los frentes. Las tensiones entre los países han aumentado considerablemente. Las tropas rusas llevaron a cabo 17 ataques aéreos, 10 ataques con misiles y más de 105 ataques MLRs. Se afirmó que más de 40 regiones fueron afectadas por estos ataques. Los ataques perpetrados cerca de la central nuclear de Zaporizhia aumentaron las tensiones. Según los informes, más de 25 zonas fueron bombardeadas en este frente con tanques, morteros y cañones de artillería. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció las buenas noticias desde el frente. La Fuerza Aérea Ucraniana llevó a cabo 17 ataques en puntos críticos de las tropas rusas, destruyendo tres fuertes y siete sistemas de misiles antiaéreos. Las unidades de defensa aérea ucranianas también destruyeron un avión de las fuerzas rusas, seis vehículos aéreos no tripulados y uno misil aéreo guiado H-59. Estados Unidos ha anunciado que entregará 18 sistemas de misiles HIMARS y muchos equipos militares para Ucrania, con un nuevo paquete de apoyo militar de 1.100 millones de dólares. Se anunció que se incrementarían las sanciones contra Rusia. Sigamos con los detalles importantes de los desarrollos. Las fuerzas rusas continúan luchando para interrumpir los contraataques de las fuerzas de defensa de Ucrania en algunos frentes. También continúan realizando reconocimientos con drones, tratando de recuperar posiciones perdidas en ciertas direcciones. También se sabe que las tropas rusas, que probablemente lleven a cabo ataques aéreos y con misiles en todos los frentes, apuntan a las infraestructuras para hacerse con el control de las regiones. Durante el día, las tropas rusas lanzaron 17 ataques aéreos y 10 con misiles contra Ucrania. También se ha informado que ha llevado a cabo más de 105 ataques utilizando MLRs. Como resultado de estos ataques, se afirmó que más de 40 regiones fueron afectadas. En particular, se anunció que las regiones de Kharkiv, Kramatorska, Abdiyivka y Marinka sufrieron daños. Unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron los ataques de las tropas rusas en muchas regiones como Salizne, Mikolaivka, Druha y Novomikailivka. El presidente de Ucrania, Zelensky, anunció las buenas noticias de los frentes con sus declaraciones críticas. Zelensky, quien afirmó que por ahora no daría detalles, informó que los frentes avanzaban y las tierras fueron liberadas. Kherson anunció que se tomarán medidas en las áreas de los frentes de Zaporizhia, Donbass y Kharkov actualmente bajo el control de las tropas rusas, así como en Crimea. Hasta que liberemos cada pedazo de tierra, parece poco probable que la guerra termine. En otros frentes, las tropas rusas supuestamente bombardearon áreas con varios tipos de tanques, morteros y artillería. Las fuerzas rusas atacaron muchas áreas en el frente de Abdiyivka, como Berdichy, Tonenke, Karlivka y Marinka. Por la noche, las tropas rusas habrían lanzado un ataque con misiles en la región de Krivirí. Los daños en las regiones han aumentado considerablemente. En los frentes de Novopavlivs y Zaporizhia, las tropas rusas bombardearon más de 25 áreas con tanques, morteros y artillería de cañón. Se afirma que estas regiones incluyen regiones como Bulider, Neskuzhne, Breivka y Olaivske. En un comunicado crítico, los expertos informaron que en los últimos dos días se han llevado a cabo nuevos ataques contra la región donde se encuentra la central nuclear de Zaporizhia. El director gerente, Rafael Grossi, pidió una acción inmediata para reducir las posibilidades de riesgo para la instalación nuclear. Las unidades de aviación de las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo 17 ataques. Se informó que con estos ataques se destruyeron 14 concentraciones de equipo militar de tropas rusas, tres fuertes y siete sistemas de misiles antiaéreos. Además, durante el día, las unidades de defensa aérea ucranianas destruyeron seis vehículos aéreos no tripulados de las tropas rusas, un avión y uno misil aéreo guiado H-59. Las unidades de misiles y artillería ucranianas dañaron 12 áreas de concentración de equipos, cuatro depósitos de municiones y posiciones de defensa antiaérea de las fuerzas rusas. La pérdida de Rusia de recursos militares y municiones en la guerra está alcanzando gradualmente dimensiones graves. Se ha informado que desde el comienzo de la guerra, las tropas rusas han perdido cerca de 58.500 recursos militares, cerca de 2.320 tanques, 1.384 sistemas de artillería y más de 4.890 vehículos blindados de combate. En el campo de la aviación, las tropas rusas perdieron 175 equipos de defensa aérea, 263 aviones y más de 990 vehículos aéreos no tripulados de nivel táctico operativo. Se informa que las tropas rusas recibieron las mayores pérdidas de equipo militar en las direcciones de Kramatorsk y Donetsk. Mientras que el equipamiento militar de Rusia sigue disminuyendo, el de Ucrania sigue aumentando. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de 1.100 millones de dólares para Ucrania, que incluye 18 sistemas de misiles de artillería HIMARS. Sin embargo, se ha informado que este paquete incluirá no solo HIMARS, sino también varios tipos de vehículos aéreos no tripulados, sistemas de radar, repuestos y soporte técnico. También se informó que el paquete incluirá decenas de camiones, aproximadamente 300 vehículos, varios radares, vehículos de comunicación y vigilancia para el transporte de equipo pesado. También se informa que las dos primeras baterías Nassam-SAM llegarán pronto a Ucrania. La importancia de estas municiones es bastante alta para Ucrania. Había logrado muchos éxitos antes gracias a estos equipos militares. Especialmente los sistemas de misiles de largo alcance tienen una importancia muy efectiva en el curso de la guerra. Por esta razón, cada aumento de municiones puede afectar positivamente el curso de la guerra a favor de Ucrania. Por otro lado, las sanciones contra Rusia continúan aumentando. Estados Unidos y la Unión Europea informaron que se preparan para imponer nuevas sanciones contra Rusia. Se espera que estas sanciones sean anunciadas por la Comisión Europea. Cada sanción impuesta por los países puede afectar significativamente la economía de Rusia y muchas áreas. Además, se afirmó que debido a estas sanciones, no pudo reparar el equipo militar dañado en la guerra. A pesar de ello, hay una Rusia que no cesa en sus ataques, incrementa su ataque a las infraestructuras y sigue avanzando hacia regiones de riesgo. Por ello, las sanciones siguen aumentando. Además, los ataques contra infraestructuras no tienen ningún sentido, ya que no pueden ganar territorio. El presidente Volodymyr Zelensky, por su parte, afirmó que luego de su crítica reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Coloney, espera la reacción más fuerte de los socios internacionales con respecto a los llamados referéndums organizados por Ucrania en los territorios bajo control ruso. Estados Unidos, por su parte, afirmó que próximamente anunciará las medidas que tomará contra Rusia en respuesta a los llamados referéndums que Ucrania intenta implementar en el territorio controlado temporalmente por las tropas rusas. A la larga, uno de los factores más importantes en el progreso de los países serán otros países poderosos. Si aumenta el apoyo militar a Ucrania y si continúan aumentando las sanciones contra Rusia, el curso de la guerra cambiará considerablemente. Para que Ucrania pueda garantizar su integridad territorial, la ayuda debe continuar cada vez más. Con el tiempo, veremos cómo progresarán los países y cómo cambiará el curso de la guerra. Cada paso dado es ahora más crítico que el anterior. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.